Hola, estamos en Delfincar y soy José Martínez, director comercial de Delfincar. Y hoy quiero enseñaros nuevos servicios que estamos dando en Delfincar. Como veis son sillas de bebé, pero no quería enseñaros estos. Llevamos mucho tiempo vendiendo accesorios de bebé en nuestra web. Y lo que quería enseñaros es un servicio diferente que hemos hecho pensando en los profesionales, pensando en vosotros, que os gusta hacer bricolaje con el automóvil. Y somos de los únicos de Guaces en España, quizá uno o quizá dos, que puede tener ese servicio. ¿Y qué servicio tenemos en Delfincar? Os lo voy a mostrar. Tenemos la ferretería. Si tú tienes coche, si tú te compras un recambio, puedes encontrar tu herramienta en Delfincar. Queremos que cuando vengas a Delfincar lo tengas todo. Buscamos servicios que nos diferencien y servicios que te ayuden a ahorrar dinero y a bien llevar el coche al taller autorizado, o bien si quieres hacer bricolaje en el automóvil desde tu casa o desde Delfincar, pues te ofrecemos ayuda. Tenemos cualquier herramienta, cualquier epi para taller, botas, monos... Tenemos incluso para los profesionales que trabajan con productos tóxicos y peligrosos, todo tipo de bidones adaptados a la circunstancia de cada producto. Carretillas, guantes, siliconas... Cualquier cosa que queráis lo podéis encontrar en Delfincar. Si tienes coche, si tienes empresa, si tienes una fábrica y necesitas herramienta de uso profesional o de bricolaje, cuenta con Delfincar. Queremos ayudarte, por eso hemos creado este servicio de ferretería para diferenciarnos y darte un servicio diferente. Gracias por ver el video.